Hace un mes aproximadamente, por gestión de consejo escolar, nos llegó mobiliario especializado para discapacitados motores, sillas y mesas adaptadas y juegos para el parque, un sube y baja y una hamaca. Y ayer justamente, de la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en un proyecto que tienen armado, libros de cuentos en braille, tres colecciones. Estuvieron ayer, recorrieron la escuela y nos entregaron el material. Eso es para los chicos, para entregarle a las familias. ¿Principalmente el mobiliario era algo muy demandado y esperado? Sí, sí, la verdad que sí, porque generalmente vienen las sillas y mesas que llegan a todas las escuelas y nosotros necesitamos algunas adaptaciones que a veces las podemos hacer, otras veces les pedimos a las familias. Y entonces, bueno, ahora esto está con control postural para la cabeza, para que no se desplacen y las mesas que sostienen y para favorecer los aprendizajes. Todo esto beneficia la postura y que favorece la atención de los chicos. De acuerdo a las características de la escuela, ¿reúne la accesibilidad que se necesita? Sí, 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 están muy bien hechos. Ya algunos de los chicos los estuvo... Hay que seleccionar para qué chicos y qué silla es la más adecuada. El kinesiólogo está evaluando a los alumnos para ubicarlos en la silla que le corresponde y que facilita todas las posiciones para aprender. Por otra parte, hubo una actividad de la Defensoría del Pueblo. Hoy, sí, hoy temprano, porque justo también habíamos organizado el picnic de la primavera, vinieron a la una, ellos con una productora armaron un cuento en lengua de señas. Y como esta semana se celebró el Día del Sordo, pensaron en venir a pasarlo, así que estuvimos todos reunidos viendo el cuento. Está adaptado, es con accesibilidad para sordos. Estuvo muy lindo.